Voy siguiendo ante la vida una forma de ser Voy pidiendo vía para no volver Voy buscando un camino, una solución Y viajando países para mi evolución Para no andar herido, para no verte más Para descubrir sentido cuando tenga libertad Para hacer el milagro de vivir sin ti Y en un beso corto y largo poderte decir adiós Voy pisando fuerte, buscando un nuevo amor Entre muchas razones, caminando Nueva York Voy buscando un camino, una necesidad Que encuentre en mi destino la felicidad Para no andar herido, para no verte más Para descubrir sentido cuando tenga libertad Para hacer el milagro de vivir sin ti Y en un beso corto y largo poderte decir adiós Oh 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 Para hacer el milagro de vivir sin ti Tengo un beso corto y largo poderte decir Adiós, adiós Adiós